¡No! Ánimo delincuencia Con todo menos vergüenza ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bien 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 Vamos a ir Pero ahora se va a cambiar Ahora tenemos un artista Ay ya verga Un Influencer Y El dueño De la troca Más chingona In the streets Ah es nomás Tengo El compa Lalo Sitting right next to us Baby Let's go Aquí Y con todo el Dylan También viene encerrado Bien listo I'm sober So I'm not quiet as fuck Andar chingazo So Ahora va a ser A little bit of English A little bit of Spanish Pero Ese es el primer episodio That we're filming En este año De 2023 First one First one So como dijo el Dylan Abriendo el año bien Vamos a Empezar bien Vamos a empezar bien Con el shot So si están escuchando En la mañana Agarren su cafecito Vamos a darle Si es en la noche Saquen su tequila Su whisky Lo que se le antoje Hay que sacar un vaso Porque A ver Ahí está Aquí Que mero No se mande viejo Hay más o menos Ahí está All right Dylan Dylan is a Proud pourer Of the podcast Eh Dylan is bartender Is host Todo eso A todo le hace Listo Dylan Lo que caiga Fuck it Lo que caiga Pero saludita Y toast to everybody To a good podcast Leland Vámonos Vámonos Ay me mojé poquito Oh this wasn't bad Wasn't bad Pero vamos a empezar Con Con lo bueno De donde Es El compa Lalo Para todos Los que están New to the channel Viéndote por primera vez O los que Ya te han seguido Pero no saben Todavía Si Me vi río No pues Mucha gente Piensa que yo soy De aquí De Estados Unidos Que aquí nací Pero yo Nací en México En un pueblito En Zacatecas Llamado Santa María De La Paz Ahí nací yo Y A los 5 años Me trajeron para Para acá Para Estados Unidos A un pueblito Llamado Elco Nevada Ahí crecí casi Toda mi vida ¿Desde cuándo? Desde los 5 años Hasta los 21 Viví en un pueblo Llamado Elco Nevada Allá para el norte De Nevada Allá para arriba Y Desde que nací Hasta los 5 años Allí en Zacatecas Santa María De La Paz Zacatecas Ahí vivía Creciendo En Pues no crecí mucho Que de Chaparrillo Pero aquí andamos Pero pesado Pero salió pesado El morro Estoy queriendo bajar Cuando Creciendo En Zacatecas Viní Ya mudándote acá Básicamente Creciste En Nevada Reno Sí ¿Cómo era La juventud Ahí? ¿Cómo era tu vida Creciendo ahí? ¿Por qué? ¿Elementary? ¿Junior high? ¿High school? Todo, todo Desde el kinder Hasta high school No, pues este Era un pueblito Muy chiquito Un pueblito chiquito Ahí donde yo vivía Y Estaba curioso Porque toda la Toda la raza Era del mismo pueblo De México Era pura raza De Santa María De La Paz O de O de Juchipila De esa área O sea que era pura gente Toda la gente se conocía Y Pues fue Una infancia Diferente A lo que es como En una ciudad Como aquí Hacía muchas cosas afuera Así es lo que hacía Yo a mí me gustaba mucho Los caballos Y eso yo vengo de rancho Mis papás son muy de rancho Y Mi papá tenía Caballos y así Y pues yo Es lo que hacía de morrillo Me gustaba andar a caballo Y florear Y echar rolitas Y cantar De morrillo Y todo ese gale ¿Tienes hermanos? ¿Hermanas? Tengo dos hermanas Y Más grandes Yo soy el más chico El bebé El bebé yo ¿Te cuidaban más a ti O tú cuidabas más a ellas? No pues es que La diferencia de edad Era muy grande Mi hermana Más grande Tiene Treinta creo Ni sé Ni sé Tiene que Treinta Y la otra La de a medias Me parece que tiene Veintisiete Veintiocho Algo así Así que yo estaba Mucho más morrillo Que ellas Así que Pues no No me tocó tanto En la casa Estuve Estuve pues Como se puede decir Pues mamás de morro Pues ya Yo solo ahí Yo no me tocó Como tener un hermano Así compañero Así Deporte Ellas ya estaban Más grandes ¿Jugaste deporte O no más? Jugué Un año Fútbol No más Un año Un año Fútbol En middle school Me acuerdo ¿Fuiste bueno o no? Era bueno Yo Era más ameno Más ameno Pero a mí me gustaba A mí me gustaba más este Como los caballos Y eso Y un año hice eso Y por eso yo He subido videos A mi tiktok Así floreando las oves Y así Porque mucha gente No me la cree Después del fútbol Hice un año fútbol Y luego hice como cuatro años Estuve en un equipo De charros Un equipo de charros Y me enseñé a florear Y todo ese rollo De los caballos Así Y es lo que me gustaba Mucho a mí Lo que no sabían Del compa Lalo Toda la gente piensa Que puras trocas Pero no También me gusta Me gusta la música Me gustan los caballos El rancho Y todo eso ¿En la high school Ya manejabas? Sí ¿Qué manejabas? Una Ford 150 2000 2000 Una Ford 150 2000 Con las bocinas Tronando A huevo Llegaba empujando La pinche camioneta Para llegar a la escuela Era de mi jefe Me acuerdo que Una vez la choqué Una vez le metí un putazo Pero fue un golpe Levecito Leve Pero sí Me dio un regañador Mis papás Creo que todos Que están escuchando Alguna vez Empezando a manejar Le han dado un putazo El carro de sus papás Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Mi jefe Me llevaba a manejar Como Le digo Era un pueblo chiquito Y me llevaba a manejar Así como afuera del pueblo Así en terracería Y así Para enseñarme Y ya que empecé A agarrar confianza Le decía Pá Préstame Piera la tienda Y no Me iba a dar la vuelta A todos lados Y me regañaban Después Pero es que Tiene uno Que buscarle No pues Algunas cosas No se dicen En el podcast No yo me acuerdo A la novia Todavía no Ya más grande Ya más grande Sí Como todos Se conocían ahí Tu Círculo Era grande Pequeño O como Como fuiste De morro Pues que Ya andabas Parece que Como ahorita Te conocimos Y ya tenemos meses Pero Siempre andas Hablando Cotorreando Saludando a todos Desde el principio Así ya Ya fuiste así Desde like High school Y todo Yo desde que Desde que nací He sido igual Como soy Hablaste con el doctor Y todo Salud Yo Mis papás Va a decir la gente Que es mentira Eso me cuentan mis papás Yo no sé Pero mis papás Dicen que yo Al año Ya Ya hablaba Casi bien Que ya decía casi todo Y mi mamá Tiene un video En esas camaronas De casetas De esas viejitas Tiene un video Cuando En una boda En la boda De un amigo De mi papá Me canté la rola De árboles De la barranca Con un tamborazo Tenía tres años yo Y ya yo era Bien sin vergüenza Desde morrillo Fue lo que me gustaba Me gustaba Esa madre Por eso dices la frase Con todo menos vergüenza Con todo menos vergüenza En vez de decir mamá En vez de decir mamá Dice no quema que No quema que Le dice a mi mamá No La mamalona No pues Cuando Eso ya que Desde este 2022 ¿No? Que salió esa frase 2021 No quema que Algo así No sí Y yo así era Pues desde morrillo Yo era Me gustaba El desmadre Pues Yo lo que miraba Ser mis papás Yo lo quería ser Como mi papá En México Cuando yo vivía allá Pues él tenía un rancho Y vendía ganado Y así Y de repente No me hallaban Y pues yo estaba Por ahí subido Arriba del tractor O por ahí En el corral De las vacas Mis papás Me contaron una historia Que yo estaba Bien morrillo Tenía como Dos o tres años Y no me hallaban No me hallaban ¿Sabe dónde se fue El compa Lalo? Y Estaba yo arriba De un tractor Dicen Yo no sé Cómo se subió el morro Por ahí Se colgó de algo Para subirse No sé Y tenía yo Como dos o tres años Y me subía a un tractor Y yo estaba en el volante En el Puedes I mean It could be junior Hire of high school Pero ¿En qué momento Para ti mismo Realizaste que Cotorreo mucho Me gusta ¿Ya tenías gustos En las trocas O todavía no? Yo a mí Siempre Como los carros Yo creo que no me fijé tanto Hasta allá Un poco más grande Ok, ok Sí, es por eso Este podcast Es para que todos Aquí aprendan De Cómo creció El compa Lalo Cómo vino a ser Ese nombre Ese Esa figura ¿Verdad? Porque cuando Uno dice el compa Lalo Venimos aquí Siguiendote Y le dije a Dylan Vamos a compa Lalo Dije ¿Qué verga es ese güey ahí? ¿Verdad? So En high school ¿Quién era compa Lalo Antes de Que se Pusiera ese nombre? No, pues Mire Yo en la escuela Desde murrillo Sí era Yo era muy hablador Yo era El morro que interrumpía Siempre en la clase Y Y la hacía de pedo Y los maestros Sí me querían Porque Era bueno en la escuela Yo Yo era muy inteligente En la escuela No más que Siempre le llegaban A la queja A mis papás Que Dicían Su hijo siempre Acaba el trabajo Primero Pero luego Se pone a hablar Y no deja Nadie más terminar Y yo Yo así era Pues desde Murrillo No más que A mí me entró Lo de las trocas Porque Porque yo Cuando tenía Como unos 10 11 años Un primo Mío Se mudó Para el Con Nevada Donde yo vivía Un primo Se llama Roberto Ahí si mira el podcast Para que Saludazo viejo Este Llegó Con una Chevy 2006 Creo algo así 7 Tumbadita Con rines Con el quemacoco Yo dije No Yo un día Esa era mi troca De mi sueño Yo quería No tener una troca así Y desde ahí Desde ahí Yo me traumé Tenía yo como Unos 11 años Yo creo Yo mi meta Era tener una troca así Un día Y fue cuando Me empezó a gustar Mucho ese rollo ¿Pasaste Algún momento En esa etapa De tu vida A lo mejor Algo difícil Que nadie sabe No lo has platicado No pues O donde A lo mejor Te ha cambiado A lo mejor Esa parte Te ha cambiado Yo siempre he dicho Que Lo que Pasa en tu vida Es lo que Te hace a ti Una La personalidad La personalidad De una persona Se va haciendo En base a lo que Pasa en su vida Y Como yo pues De morro Yo me vine De ilegal Con mis papás Ilegal Y Pues yo no recuerdo bien Porque yo estaba Muy morrillo Pero A lo que me cuentan Yo mis papás Cruzaron Mi papá tenía papeles Mi mamá Y mis dos hermanas Ya estaban más grandes Cruzaron así Por el cerro Pues así como le hacen Y yo crucé Con una familia Creo Algo así Unos papeles falsos Y Y a mi mamá La agarraron Y a mis hermanas Y yo me quedé Como dos semanas Tres solo Con un tío Que mis papás No podían llegar Y así empezamos Pues y Pues yo no Voy a decir que Vengo de una familia Con dinero O algo así Yo llegué Yo todavía me acuerdo De esto Llegamos a una trailita Así viejita Y No teníamos muebles No teníamos nada Como los primeros meses Dormíamos ahí en el piso Nomás Cuando yo era un morrillo Pues Y cuando tenía cinco Seis años Y ya Pero mis papás Eran muy trabajadores Y pronto Empezaron a comprar Sus muebles Y luego su casa Y así De ahí ¿Qué aprendiste De ese movimiento De tus papás? Viniendo No teníamos nada Tú creciendo Ya Cuando uno madura Ya empezamos A entender un poco más Yo Es que yo Yo miraba a mi papá Mucho Mi papá era mi ídolo Cuando yo era un niño Yo quería ser como mi papá Como Yo me acuerdo Cuando Te ponían como Dibuja tu héroe En la escuela O así Yo dibujaba a mi papá Yo quería ser como mi papá Y pues yo miraba Que mi papá Trabajaba mucho Y yo quería ser Lo que él hacía Y Pues eso fue parte De aprender Yo Él Me acuerdo que llegamos A una casa así viejita Y estaba bien jodida Y mi papá la fue arreglando La fue arreglando Y yo diario me la pasaba ayudándole Y pues eso me enseñó mucho A que Si quieres tener algo en la vida Tienes que trabajar Si no No lo puedes tener ¿Qué te De esa relación con tu papá Ahora Para ti mismo Ahora que Ya Ya estás de edad Estás en tu rollo Te pasa algo Por el pensamiento Donde Lo quiero ser orgulloso A mis papás Si este Creo Obviamente Ya Los conocemos de meses Conoces el podcast Nosotros no empezamos Así de un día Que voy a hacer algo Me voy a rifar Y toda esa madre Nada Hay momentos Donde el compa Lalo Dylan Yo Los levantamos Y A lo mejor Ahora no quiero No tenemos ganas No tenemos ganas Uno se levanta muy tarde No despierta La pedradora La pedradora Para despertar El cabrón Te les levántate Pero Hay un momento Donde ¿Tú Recuerdas Esos momentos Que pasaste En tu infancia Así No Si Yo si Yo recuerdo Mucho Y Yo recuerdo Como Y como yo Miro muchos niños Así que son bien Chiquiadillos Y así Todos les dan Y Yo me acuerdo Que yo Pues a mi No me tocó Nada de eso O sea Mis papás Hacían lo posible Por comprarme Como juguetes Y así Yo me acuerdo De niño Pero Como mi primer teléfono Me acuerdo Que yo lo pagué Y así Pues o sea Mis papás Siempre me enseñaron Eso Hasta cuando Llegaron a tener Poquito más Que Uno se tiene Que ganar las cosas No las puedes No te las van a dar Nadie te las va a dar Y mi papá Pues me enseñó A ser muy disciplinado Yo me acuerdo Que Cuando Ya tenía como 15 años 16 Y empezaba a salir Pues allá A tirar party Con mis compillas Si era un viernes Que yo iba a tirar party Aunque el zacate Se hubiera cortado El viernes Mi papá El sábado de la mañana Al lado de mi cuarto Prendía la máquina Chingazo en la ventana Levántate cabrón Y siempre Mi papá me decía Siempre me decía Si quieres ser cabrón Para andar en la calle Tienes que ser cabrón Para trabajar Así que Primero enséñate a trabajar Y luego puedes andar De cabrón en la calle Si no No te la ves de cabrón Así me decía mi jefe Eduardo Me hace burla El Dylan Porque siempre Le hago Con mi papá También es duro Pero era Una razón Para enseñar Si quieres algo Trabaja por él Y cuando morrío Corta el zacate Lava la troca Lava el carro Saca la basura Todo lo que hacer Ahora Los niños agarran Lo que quieran Sin trabajar Hacen berrinche Y ok cállate Teléfonos nuevos Ya ni le puedes Ya ni le puedes Pegar a los niños Nada Pinche gorro Mejor teléfono Ey los niños Si tienen el nuevo Iphone Y tú Acá con el pinche Y toda esa madre Y tú Todavía con el flip phone Puta madre Mi primer teléfono Fue un Blackberry Mi primer teléfono Fue un Blackberry También Pero fue el Mío fue el de los chafas De Metro PC Era como estilo Estilo Blackberry Pero I had a Metro PC S one too Y un amigo Me lo quebró Y I was mad Dije Ya no puedo tener No yo me acuerdo Mi primer teléfono También era un Blackberry Un Blackberry Y yo iba a la escuela Y los morrillos Los acá Los güerillos Así que Sus papás Tienen más feria Ya traían un Iphone El Iphone 4 Me acuerdo El Iphone 4 En esos tiempos Ahorito ya estamos En los 14 Ya estoy viejo Ya me siento viejo Cuando salimos El Iphone No sé No sé No recuerdo el número Pero el Just all touch Yo todavía Tiene el botón Ya no servía El pinche botón Y todo Y I'm like Hey Sorry Pero Creo que Nuestros papás Son de pura frase Nos dicen una frase Así Exóctica ¿Qué? Puros dichos Así está mi mamá Puros dichos Mi mamá parece La pinche rosa De Guadalupe Mi mamá dice ¿Recuerdas del dicho? I'm like ¿Qué dijiste? Así son Cuando el pez en el agua Te lo dice bien Bien like Espiritual Mi mamá me dice Uno pone Y Dios dispone Y yo ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? Y así son Es que así son los jefes De antes Son puros dichos Pero creo que Nuestros jefes Así son ¿Verdad? Oye Eres el único hombre En la familia Yo también Ese no Pero 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 Es el que más El papá también Lo tiene Sí Pero Lo que le digo a muchos Si nuestros papás Mamás No eran así Tan difícil Donde estuviéramos No es que La vida en el real Van a Estar suavecito Van a estar soft ¿Cómo va a ser dicho De boxeo? Puedes entrenar Todo lo que quieras Pero en el primer putazo Que te dé Vas a sentir Vas a sentir Y todo ese plan Que tenías antes Se va por la ventana Sí Porque En realidad No puedes Saber de la vida Sin pasar obstáculos ¿Verdad? You can't go through life Without obstacles With obstacles You learn a lot Sí Hay que tropezarse Para aprender Para saber Cómo pararse Minha su madre ¿Verdad? Pero De ahí Ya Están Aprendiendo Lalo Ya Va por su vida ¿Cómo nace El nombre El compa Lalo? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo agarraste? No, pues yo Todo el mundo Toda la gente En mi pueblo Y así En Elco Y en Zacatecas Me decían Lalo Pues mis papás Todos desde Morrillo Me decían Lalo Y pues yo dije Pues yo soy compa De todo el mundo Me voy a poner El compa Lalo Porque yo era Como les digo Pues yo era Bien desmadrosa Es de Morrillo Yo tengo un tío Que es el más Morrillo De mis tíos Pues de los hermanos De mi mamá Y él Cuando yo estaba chiquillo Y cuando salían Las morros De la prepa Él pasaba por mí Y me subía al carro Porque yo decía Bien muchos chingaderos A los morros Y salían las morros De la prepa Y yo les decía Adiós mamacita Y la chingada Y yo bien morrillo Como de tres años Cuatro Y yo les decía ¿Sabes cuánto? Y se les hacía curioso El niño Y pues se subía A las morros Con mi tío Y me usaba Para agarrar morras Pero es que yo era Bien sinvergüenza Es lo que hacen Los papás ahorita Salen con sus niños Y Ay mira A su papá Con su niño Ay que bonito ¿Quieres salir Playdate? Y no voy a liar Mira ese lo hace Ese no tiene niños Pero agarra a su sobrino Y su sobrino Nada pendejo ¿Dónde andas güey? Oh estoy en el mall Con la bebé Oh tu familia Salud Salud Hay que aprovechar Hay que aprovechar Las oportunidades Pinche mamá soltera ¿Dónde andas? ¿Cuántas? Sucia 20-23 Ya cambió el Dilan Ay que su puta madre Viene con todo Menos vergüenza Agárense cabrón Porque Que ahí les voy Pero ¿En qué punto Do you monetize? ¿At what point Do you monetize yourself? Porque Nomás de tener el nombre Es Es catchy ¿Verdad? Sabemos Pero para ti Era más Si es que No ya la cagaron No La historia De las redes Pues está muy loca Pues Iren Yo 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 quería ser youtuber Yo me acuerdo Que yo era Muy fan Desde No sé Como el 2018 2019 Yo miraba mucho Los videos de Marquitos Toys Y de los Toys Y así Yo era muy fan De los Toys Y yo quería ser youtuber Excuse me Excuse me Es que el Es que el pinche El squirt Le salió el pinche inglés El squirt Excuse me El squirt Se le sale el gas Pensaba que era La rosca de rey Ese niño se salió Me va a salir el muñeco No Yo era muy fan Pues de los Toys Y yo quería ser youtuber Ay El invitado especial El invitado especial Anda con todo ¿Qué ha hecho aquí? Con hielo y todo Para la cochilla Ya nos tiene preparado Mira El tuyo El tuyo Nomás estamos tomando Shots ¿Quiere uno o qué? ¿Les traigo fresca O nos traigo coca? Aquí tengo las cuerdas Yo traigo Yo ya chequeé Ya chequeé ¿Vas a querer uno? ¿Quieres un vaso? Dale pa Sí A ver a ver Ahorita les termino En contar la historia Hay que echarle el show Primero El show primero Primero el vicio Ese es primero el vicio Están en mi casa No te he chingado los corros Ahorita mandan para la calle Si quieren Vamos a estar ahí en la calle En la Blue Demon Haciendo un friazo Ahí todos adentro Yo sí lo voy a echar después Ni almorzado Imagínate Nosotros venimos Un sandwichón de pollo ¿Verdad? Es que Ya no hay Ya no hay Esto va a durar Va a durar todo el día Y toda la noche Víjole Espérame Espérame Dilan Cálmese pa Cálmese pa Estadero ¿Quieres? Échame un poquito Pero nos la vamos a acabar Vamos sepe Vamos sepe 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 Pero saludita Ya me quito la verga Para que sí También le entro Para decir una mentira Para echar mentira Yo voy a hacer un podcast Que se llame las mentiras Para echar pura mentira ¿Cuál? ¿Esa botella de qué es? Cuervo tradicional Está chingona Algo Algo bello Es porque Lalo dijo Que quiere todo A chingazo A chingazo Porque donde veníamos Van a decir Pobre edad Nunca la había probado Yo tampoco Es mi primera vez Y me gustó Por eso así solo Pero es una botella nueva ¿No? No sé Yo no había visto este Yo nomás gasté La credit card La de crédito paga Tiene un año Sin interés Por eso le están dando Así le hice yo A huevo Pasé crédito Mi subscription Como 10 dólares Al mes El OnlyFans De las morras Que están pagando Bola de sucios Páganlo con una tarjeta De crédito Y luego la pagan al mes Para que hagan crédito Habla de experiencia El cabrón ¿No? Cuando vas a una No, yo no sé De eso Cuando conoces una morra Cuando conoces una morra No es cuánto dinero Que es tu credit score ¿A dónde, güey? Que es tu credit score Vayan y suscríbanse Al OnlyFans Del Compa Polo Al OnlyFans Del Compa Polo ¿Sí? Va a grabar Algo de contenido Después de aquí Ya tienes las luces Prendidas, güey Aquí va a ser el video Chingazo, madre Aquí la mesita La mesita ¿Para qué vergas Crees que me hice Descatraco? Se va a bichar Se va a bichar Voy a modelar Pinches calzones Chingazo, güey Ahí vamos, ahí vamos Va a tener los Calvin Klein del cabrón Chingazo Parece pizarrones Tijo de la chingada Se va a poner Se va a poner unos arrows Apuntando ahí para abajo ¿Para dónde quieres Arrows? Sass Que diga Aquí está lo bueno Y una flechita ¿Te vas a animar A sentar un ratito En un ratito ¿En un ratito o qué? ¿A huevo? Aquí es espacio, güey Aquí siéntate Siéntate en esta No, sí Ahorita, ahorita Pero Ahorita te arrimamos La silla No es todo Simón Ya se la sabe, viejo Ya sabe Yo sé, yo sé Árimo Sala Cheers, guys Cheers Salosita Y toast Ahí estamos Toast Tejame la toast ¿Cuándo? ¿Se almorzaron? ¿Un tequila? ¿Un tequilazo? No podemos ir a ningún lado Sin almorzar Por el compo al lado Dijo Tengo que almorzar Primero Yo digo Yo tengo que andar lleno Porque se me hace Que esto va a durar Todo el día Uy, ahorita Vamos a rodar Un gallito Porque se va a rodar Todo el día Va a durar Todo el día De una vez Este podcast Van a salir Unos dos episodios Aquí estamos Para largo Cargamos batería Cargamos todo Para chilear A gusto Y vamos a echar Vamos a echar rolitos Y la chingada De una vez Creo que este fue Un momento Ya tenemos audiencia Y todo, raza Creo que era Un momento perfecto Para introducir Exactamente Cuando El compa Lalo Sale al mundo Arre 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 No pues les digo Yo así empecé Pues yo Yo era muy fan De los toys Y así yo miraba Muchos de sus videos Y le calé Hacer vlogs Primero Nada más que Pues yo no tenía idea De cómo funcionaban Las redes sociales Ni nada de eso Y empecé a hacer vlogs Y Subí como unos 10 videos No me acuerdo Por ahí algo así Y abrí mi Instagram No tenía Instagram Nomás en el YouTube Tenía un Instagram personal Pero no tenía uno Para el contenido Y luego abrí un Instagram Y empecé a publicar ahí Y llegué como a mil seguidores Me acuerdo Es el mismo Instagram Que es ahorita Y me acuerdo Que una vez fui a México A visitar a la familia allá Y llegué a echar gas Y un morro me dijo Tú eres el que hace videos de YouTube Dije Verga Dije Ya me reconoces Dije la chingada Ando con todo Dije yo Y Vi que el YouTube Pues crecía muy lento Pues vi que se batallaba mucho Y un día estaba viendo Un podcast De Alguien llamado Gary V No sé si lo hayan escuchado ustedes El mero mero El Gary V Es el maestro De los emprendedores Y la chingada Dice a TikTok Va a ser la siguiente red social Que va a pegar Y Yo no me la creía Porque yo me entraba a TikTok Y yo veía puras morras bailando Y dije yo no voy a bailar Pura verga voy a bailar yo Yo te quiero ver bailar Y Y Vi a Aquí a mi compa Apology Vi a Vi a varios TikTokers por ahí Haciendo videos Y a mi me gustaban mucho las trocas Pero yo no tenía troca todavía Y pues empecé a ver sus videos Y hice un team page No hice una página de mi Hice un team page primero Yo dije yo voy a hacer una página Como Así como So Mexican Y puras fallas Voy a nomas a repostear contenido viral Así da Dije le voy a calar así Y subí como dos Tres videos Creo que es cuando sacó Grupo firme la rola de El güero Con Marca MP Es cuando hice esa página de TikTok Y Nomás subí como dos Tres videos Y luego dije yo Chinga su madre Voy a calar a subir un video yo Y Me acuerdo que Era fiesta de cumpleaños De un compa mío Y se llamaba Chonchis Y Hice Hice el video de invitación Para su fiesta Y dije Toda la raza Le caen a la fiesta De mi compa Chonchis Llegan un dos Y si no Ni llegan a la verga Y luego dije Ahí va a estar el grupo firme Y grupo codiciado En la bocina Y yo las voy a cantar Algo así Algo así dije en el video Algo así dije en el video Y agarró como 80 mil vistas En un día Y dije A la verga Y si se puede hacer viral un video Y pues es cuando le empecé a echar ganas Pero No le entré a lo de las trocas Hasta Como 5 o 6 meses después Porque yo no tenía troca Hasta que compré la RAM Y ahí es cuando empezaron a pegar mis videos Cuando compré la RAM Y empecé a hacer videos con la RAM Es cuando empezaron a pegar Pero como De donde salen las ideas De donde sale el contenido Para Puedes tener una buena idea Y que se haga viral Pero para que si Para seguir Siendo viral Para seguir siendo ¿De donde saco las pendejadas wey? Sí Al chile wey Gracias de decirlo wey ¿Qué le puedo decir? Mira viejo Decir pendejadas Es un don Hijo de la señora Para mi es un don Decir porque Cada que ando por ahí Se me ocurre una pendejada nueva Pero no Lo único que hice Es que yo desde morro Se me han ocurrido pendejadas Nomás que lo que he empezado a hacer Es sacar el teléfono Y grabar cuando se me ocurre Pero no No te arrepientes de nada De lo que dices De lo que pones No amigo La verdad no Mira Me ha tocado uno que otro video Que luego la gente me echa mal O la chingada Pero pues no pasa nada Uno sigue subiendo contenido Y Es como cualquier cosa Es como un artista Como Cualquier persona Que está haciendo este Entretenimiento Pues va a haber cosas Que le va a gustar a gente Y va a haber cosas que no Pues hay que seguirle calando Uno saca contenido Pensando que es contenido bueno Y pues uno le va a seguir calando Si algo no funciona Le vas a lo que sigue Y ya No pasa nada ¿Te afecta cuando agarras Cuando agarras comentarios Así negativos O algo así? ¿O no le pones tanta De atención? No pues Yo la verdad Me acuerdo cuando empecé Cuando empecé Si me afectaba poquito Pero Después yo dije No pues no Pero ahorita me vale verga No pasa nada Yo ahorita no pasa nada Yo no Pues es que no me agüito Pues la verdad Yo sigo enfocado Porque yo sé lo que soy yo Y Yo sé por qué hago las cosas Y la chingada Y no pasa nada Pensaba Este güey pensó lo mismo Que yo ¿Qué güey? ¿Qué pensaron? ¿Qué dijo? Que va a decir que me vale verga No, no, no Con pinche micrófono Tienen la boca güey Como que Pinche bola de cochinos Ustedes No güey No los pongas juntos Porque valimos verga güey Van a empezar a toqueciarse Bola de enfermo Sacase de Pero ¿Cuál era el momento? Si me lo tengo ¿De cerquitos o no? No güey Yo pensando que no me escuchaba Quítenme este Este trozo negro de enfrente Es que yo pensé Que tendría que estar cerquita Yo también dije No, después Cuando empezó la entrevista Dije Nosotros hicimos el perfil Menos Jajaja ¿Cuál era el momento Para ti güey Que Sabías que Ok, esto puede funcionar? Ajá No pues No, desde ese primer video Desde el primer video Que yo dije Yo Dije Al principio yo decía No, eso de que los videos virales Y la chingada es crupeo Yo dije No, es mentira esa madre Pero ya que vi Que pude hacer un video Más o menos viralón Yo dije No, esto si se puede ¿Hiciste full time content Desde el principio o? No, al principio No me lo tomaba tan en serio Yo subí un video Cada dos, tres días O así Pero Después me acuerdo Que Aquí hice un video Con la rola de Marquitos Toys Y me agarró como medio millón de vistas Y yo dije No, de aquí soy Dije yo Y es cuando empecé a subir video Diario Diario, diario, diario Y O sea, así seguí Hasta ahorita Así seguí Y cuando Ahora no subí video Y cuando era tu En inglés Lo decimos Tu breakout moment El momento Donde tú ya dijiste Ok I made it Aquí es Aquí es donde debo de estar No Pues yo Porque dijiste Al principio No tenías a Blue Demon ¿Verdad? No Esa fue Tenía Demons Pero no De 2021 Cuando la compré Tenía Demonios Pero no No la toca de demonios Soy un diablo ¿En qué momento? ¿Era después de la Blue Demon? ¿Cuándo agarraste la Blue Demon? ¿O antes de eso? Yo Cuando llegué Creo que a 200 mil seguidores En TikTok Me invitaron a un evento De trocas en Las Vegas Y fui Y yo pues nunca había ido A un evento Y me acuerdo que Muchas personas Me pidieron fotos Y así Yo dije No, esto es lo mío A mí me gusta este rollo Y Les cuando me lo tomé Todavía más en serio Me acuerdo que Después de que fui a ese evento Fue creo que En agosto Algo así O septiembre De 2021 Empecé a subir Tres videos al día Como por tres meses Ni un día fallé Porque Me lo tomé muy en serio Porque yo dije Yo Cuando sentí Cómo Me puede admirar un niño O cómo un niño Me puede pedir una foto Que le firme una playera O algo así Yo dije No, esto se siente bien chingoño Dije Este es lo mío Es lo que me gusta hacer Y es lo que quiero hacer Toda la vida Wow Una cosa ¿Puedo hacer un fin? Sí, sí 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 Oh, ok Todo el mundo piensa Que eres rico Eso es importante, güey No saben Es que tú haces tiktoks Con un finche sacrificio Y en tu merota Aquí atrás Para poderles hacer contenidos No saben Nada sobre cómo Le hicieron O que te gastaste Tu trabajo De lunes a viernes Con los de los tiktoks Y no saben Que en vez de estar ganando Ella lo está haciendo Un sacrificio Porque ella Están ganando menos Sí Yo lo que Mucha gente no sabe Vamos a aclarar Dele, dele 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 Gracias a Apolo Por abrir tus fuerzas Para nosotros Por abrir los cicos Para los cicos Este Pero antes de decir Es como Con todo respeto Así Hace un mes Dos meses Y ahorita cálltalo Y ahora chido Que es tu madre Pero Para Ah, pero nos la llevamos chido Y yo y mi compadre Apolo Andamos al cien Ya se la sabe el viejo Para Para todos Que están mirando Que miran Que influencers Están estos Hay un sacrificio Para hacer contenido Para hacer Influencer Si les quieres poner eso Pero Lo más importante Para sacar contenido Hay un sacrificio Grande Tu tiempo Eres vulnerable Al mundo Y Piensa que un video Que tenga Millón Medio millón Lo que sea Te hace un dinero Verdad No, pues no No es así Especialmente Estuviera muy chido ¿Verdad con Apolo? Un millón de views En TikTok A dar unos cinco dólares Sí Cincuenta No, como tres dólares Güey No, va Neta Me parece Me parece Que TikTok Paga cinco dólares Por cada mil Mil vistas No, cinco centavos Cinco centavos Cada mil vistas Así que un video De un millón de vistas Apenas te genere Cincuenta dólares Cien mil vistas Apenas cinco dólares Lo más Lo que nosotros Le decimos a muchos Tiktok Es la plataforma Más grande Para crecer Tu plataforma Porque es en un instante Si en un segundo Dos segundos No agarras la atención Swipe No te ponen atención No eres relevant No eres nada Y si tienes un video viral Y no tienes más Es que yo le he dicho esto A mucha gente Que hace videos Que me dice Ah, tengo un video viral La chingada Yo le digo Tú tienes que Tratar de que El video no sea el viral Que tú seas el viral Porque hay mucha gente Que tiene un video viral Y los demás videos No tienen nada de vistas Y yo le digo Es que tú no eres el viral Lo que se hizo viral Fue el momento Fue lo que pasó en ese video Y lo que tú tienes que hacer Es volverte tú viral Me estás hablando a mí No lo que Es que la verdad Ya me ha tocado varias veces Que una vez me enseñó un compa Que andaba en un concierto De Bad Bunny Que le aventó el teléfono A alguien Alguien se lo aventó Pues para tomar una foto Y él lo aventó para atrás Y que se le hizo viral O algo así Sí, sí, sí Y luego su siguiente video Tenía como mil vistas Y el otro tenía millones Y yo dije Es que ahí no fue Que tú fuiste viral Ahí fue la acción Que pasó en el video Es lo que es viral No, no tú Y me dice Es que yo no entiendo ¿Por qué creces? No creces en mi cuenta Y le dicen A Dios que yo le digo Tú tienes que enfocarte En hacer contenido bueno Y hacerte tú el viral Lo que nosotros decimos también Como para Le encontramos Para hacer un podcast No, no Como dijiste No, no más El video y la persona Es todo Es video Es sonido Y más que nada Tu audiencia Te tiene que amar a ti Sí ¿Verdad? No importa quién Ya, no importa quién Se está sentando En el episodio Ven y todo Porque tú estás ahí Y tú Se enamoran Se enamoran De lo que tú Estás llevando De lo que dices Como si la gente En verdad Es fan de este podcast Que yo estoy seguro Que sí Porque estos compas Han trabajado mucho Para llegar a donde están Tienen que Tienen que Sentirse como que son amigos De ustedes Como que los conocen Porque ustedes se la pasan Hablando de su vida De la chingada Y Ese es el chiste Pues Que si ellos Un día hacen Un podcast Boys only Nomás los compas Ellos dos De todos Funciona igual Porque la gente Ya están Acostumbrados A ustedes Ya están invertidos También entrados En su podcast Y suban Lo que suban Lo van a ver ¿Te gusta que te peguen? No, no I said tall No fucking abusive What the fuck All right You guys ready? In one, two Okay So Lo Otra vez Lo que estamos hablando Lo que estamos hablando De De TikTok Ahí es donde Creció El personaje Lalo Como te estaba contando Yo Empecé Las redes sociales Porque yo era Muy Muy fan De Marquitos Toys Y de los Toys Y yo empecé Un canal de YouTube Primero Y Vi que Estaba muy difícil El crecimiento Pues estaba muy difícil El crecimiento Y escuché en un podcast De Gary V Que dice Que TikTok Iba a ser la siguiente Plataforma Que iba a ser grande Que iba a ser viral Que iba a ser como Otro Vine Ya ven que Todos los YouTubers De ahorita La mayoría empezaron En Vine Y dijeron que TikTok iba a ser Como otro Vine Pues iba a ser Todas las super estrellas Nuevas Y Pues ya veía A varios haciendo TikToks Así como mi compa Polo Y a otros TikTokers Pero Como de las trocas Así Pero yo no tenía Troca Y así todavía Pero pensabas Que haciendo estos Videos virales Te ibas a ser Millonario No Como Porque Eso es lo que Estamos platicando Ahorita Que Uno piensa Que por tener Videos virales Seguidores Que Yo también Yo también ando Yo también ando Verga Yo también ando Allá Arriba Es lo que yo Quería hacer Y pues yo miré Así como mi compa Polo Y a otros TikTokers Haciendo videos Y pues dije Yo también voy a empezar Voy a calarle Y Pues tuve ese video Viral Pues para mi Fue viral En ese tiempo 80 mil Vistas Pues para mi Era un chingo Porque yo no agarraba Nada Y después tuve uno Que hice con la rola De marquitos toys Y agarró como 400 mil O medio millón Algo así No me acuerdo Está mero abajo Ahí está Yo no he borrado Ni un video Desde que empecé Ahí están todos Y después dije Verga Si se puede hacer viral Y empecé A echarle más ganas Echarle más ganas Compré La troca La RAM Que pues mucha gente Me conoce por la RAM Compré la RAM Y pues hice el video Que nueva troca Y que el té Que dependiendo del té Y después la primera lavada Y después que Todo lo que le hacía Y iba yo haciendo audios Que escuchaba en TikTok Y la chingada Me acuerdo que había Un audio bien chistoso Que Que este Era en inglés Y en español Dicía como Ah she's so dirty Para la troca Ah she's so dirty Y le daba una nalgada A la troca Y la troca decía Pégame más papi Y hace audios así Que miraban el TikTok Con la troca Y la chingada Y pues ahí fue funcionando La cosa Y cuando yo Fui a mi primer evento Así de trocas Allí en Las Vegas Me acuerdo En el 2021 Y me pidieron fotos Y la chingada Yo dije No pues de aquí soy Esto es lo que me gusta hacer Y para los que Están empezando Para los que Están en duda ¿Qué es el consejo Que tú les das Haciendo contenido? Mire No Tú debes de saber Lo que te gusta hacer Tú dale Dale y sin miedo Yo Yo a mi me gustaba esto Y cuando empecé Mucha gente no sabe Yo trabajaba En una mina de oro Trabajaba 12 horas al día Entraba a las 4 y media De la mañana Y llegaba a mi casa A las 5 5 y media Por ahí Y llegando de ahí Me echaba un baño Comía Y me ponía A hacer TikTok Y así Así le hice Como por un año y medio Y Trabajaba un chingo Me acuerdo Yo metí un chingo De overtime Porque yo quería Tener feria Y Mucha gente No sabe que Uno si te gusta algo Y tú sabes que puedes Vivir de eso Aunque no te empiece a dejar Desde el principio Tú dale Como si fuera un trabajo Tú dale 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 Y sé disciplinado Hasta que te funcione Y ya cuando te empiece A dejar lo suficiente Te enfocas nomás en eso Así es como le hice yo Yo le di Le di mucho tiempo Como Por un año más o menos Le di así fuerte Fuerte Y cuando yo dije Yo de aquí me puedo mantener Pues Dije voy a enfocar Todo mi tiempo en esto Porque es lo que me gusta hacer Yo no quiero Yo no quiero Trabajar en un jale Donde tengan que levantarme Diario a las 4 de la mañana Para trabajar Quiero estar Apenas me durmiendo A esa hora Si es que Ahorita Todo el mundo piensa Que me levanto tarde Pero me levanto temprano Como a las 7 Pira el gym Me levanto Todavía me levanto tempranón Pero De todo Es Es el trabajo Es el grind Donde No nomás puedes estar Mitad aquí Mitad allá O Si tienes Dos o tres trabajos O dos trabajos Para la mayoría Todavía Como estás diciendo Tienes que tratar Ese contenido Como trabajo Si Ponerle horas Ponerle overtime Ponerle Si yo Yo le echaba Muchas ganas Cuando finalmente Vi que Si podía uno ser viral Y si podía uno crecer De seguidores Yo Yo le invertía mucho tiempo Yo Yo me acuerdo Que llegaba a la casa A las 5 y media Me echaba un baño Y comía Y para las 6 y media Estaba yo afuera Haciendo videos Con mis trocas Y Pues con la pura rama En ese tiempo Con la pura rama Hacía videos La lavaba Yo ya la lavaba Cada tercer día Para hacer videos Chingue su madre Yo le daba Yo Yo estaba buscando De donde hacer contenido Yo le quería buscar Y Estaba en el grind Pues yo estaba Yo estaba grinding Yo le estaba Dando porque quería crecer Yo quería ser alguien En esto Pero ¿Cómo es que manejases Ese balance Entre TikTok y el trabajo? Obviamente Estás cansado del trabajo Llegas a la casa Y a TikTok La disciplina La disciplina Simplemente la disciplina Cuando tú quieres algo Tú Vas a Vas a luchar Hasta que llegas Donde quieres estar Hubo Si de veras Si de veras lo quieres Hubo un momento Que dijiste Como que No viejo Pues claro Yo Ha habido muchas veces Que hasta ahorita Que no tengo trabajo Hay días que no tengo ganas De hacer videos Pero tengo que hacerlo Yo sé que lo tengo que hacer Porque Este El mundo hoy en día Corre muy rápido Corre muy rápido Y si tú duras Dos o tres semanas Sin subir Nada La gente ya ni se acuerda Que existes Así que Tienes que andar Pilas 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 Y sacando contenido O que la gente sepa Que algo andas haciendo Algo andas tramando Por ahí Para que Sepan que aquí Sigues laburando Que sigues haciendo algo Esa gente que Que está en medias Que está trabajando Los dos trabajos ¿Verdad? Tiene contenido Tiene su trabajo propio Pero llegan del trabajo Y están cansados Y dicen Ah mejor mañana A lo mejor para la otra semana A lo mejor Para el momento indicado No Yo digo que el momento indicado Siempre es ya No No es esperarse Al menos que Sea un proyecto Muy Muy grande Que tiene mucho trabajo Para hacer Pero si es como hacer contenido Quieres empezar a hacer redes sociales No te esperes a un año No te esperes a Un mes Si apenas vas a empezar Dale de una vez De una vez De como estás empezando De como estás abajo Si ya estás arriba Y tienes un proyecto grande Que estás haciendo Tómate tu tiempo Y hazlo bien Pero si todavía Ni has empezado a hacer nada Empieza de una vez Empezando Ya es un avance Hay que mínimo empezar Y ya que empezaste Va uno haciendo su estrategia Pero si no empiezas No va a hacer nada Me gusta Eso se merece Un shot Vámonos 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 recio Dilan Nos vamos a acabar La pinche botella Vámonos Dilan Tuvo que ir a misa Dilan Me encanta No la puede La botella La deja caer mucho Y es que tiene Canica esa Lo bueno que tiene Canica Ya se hubiera acabado Ya no hubiera Para todos Para todos Si son seguidores De lado De nosotros Hice el subscribe Keep watching Porque esto todavía Va empezando Pero saludita It's also life For everybody Bam You already know De café Cabecito Cabecito No tengo pinche hielo Transitioning Llegando A un punto En tu vida Que tienes fama No todo Queda igual Donde Me refiero Es tu círculo La gente Que está Asociada Contigo Si tenemos Suerte Todos quedan Todos Los dan Apoyo Pero A la mayoría Confortunadamente No es así La misma La misma gente Que estaba Alrededor Cuando empezamos No es la misma Que está Cuando estemos Al Siguiente nivel Yo tengo una visión Muy grande Gente Yo Mucha gente Dice que Que los compas Del pueblo Los compas De cuando estaba En el kinder Cuando estaba En la escuela Son los compas De verdad Los compas De verdad Son los que te ayudan A llegar a ser alguien Un compa No es el que jugaba Fútbol contigo En la escuela El que de veras Es tu compa Es el que Te hace un paro Como ahorita Mi compa Pueblo Que me prestó Aquí su casa Para hacer El podcast Ese es un compa Los compas Que te ayudan A subir Y a ser alguien En la vida Esos son los compas De verdad No con los que vas A la escuela Eso es como pienso yo Si se acuerda Uno de ellos Yo no voy a decir Que si cuando regreso A donde De donde yo crecí Allá El con Nevada Si voy a saludar A todos Los voy a mirar bien Pero los compas De verdad De verdad Son como Mi compa Polo Vamos a decir Como mi compa Polo Él no me conocía Hasta hace unos meses Y me ha hecho Muchos paros Que amigos Que me conocieron Toda la vida No me han hecho Así que Esos son los compas De verdad Lo dijo Hace unos meses Nuestro compa Chris Shout out Chris Que yo te puedo conocer Por 6 años Yo conozco a esta persona Por 6 meses Pero este wey Me hizo más en 6 meses Que este en 6 años Y a veces así pasa Verdad No 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 a todos Nos toca Tener ese tipo De amistad Porque no a todos Tienen esa misma visión Ni el mismo modo De trabajar Verdad Esa es la La realidad Si Verdad No todos pueden venir Al party Cuando no están ahí Trabajando Es que este mundo Es muy difícil Pues Es muy difícil Y Hay que echarle ganas Y el que no le echa ganas Se queda atrás Viejo Y dicen por ahí Pues Júntate con lobos Y te vas a enseñar a huyar Ay wey Así que Júntate Júntate con gente chingona Vas a hacer un chingón también ¿Te sientes mal Dejando Gente atrás? No No me siento mal Porque Yo sé que cuando los vea Los voy a saludar bien Y todo Y si se sienten Si se sienten mal Porque No les hablo todos los días Es porque ellos No quisieron echarle ganas Es porque ellos No decidieron Salir a hacer algo diferente No es que Esta vida es una vida Muy ocupada Y no hay tiempo De andar sintiéndose mal Hay que Hay que elaborar a la verga Hay que ser disciplinado Y echarle ganas Es como lo que he dicho antes Self care and self growth Is not being selfish Si Hay que crecer El chiste es crecer Es porque No mames Uno Cada uno tiene su propio Problema Voy a destapar esta De puro coraje Tienen Electro lights Son para el gym Gluten free Son para el gym Un de estos voy a hacer Un tiktok En la caminadora El gym Chingándome un happy Pero La verdad Todos tenemos problemas Si yo me preocupo Por Por ti Y tus problemas Que atención me estoy poniendo Yo mismo Y para ayudar a todos Como somos todos aquí Yo soy Dylan S Tú Polo Todos Yo quiero ayudar a todos Pero como puedo ayudar A todos los demás Cuando yo mismo No me No me ayudo Si es que Así es Es que Eso no es ser egoísta No es ser No significa que no te importan Las demás personas Pero Para ayudar a alguien Tienes que andar bien Tú Primero Y en todo Pues o sea Como alguien me va a pedir Un consejo Si yo no lo he hecho Primero O algo así O sea Uno tiene que hacer de todo Primero Antes de andar dando consejos Y la chingada Primero hay que saber De lo que estás hablando Tenemos que hablar de experiencia Yo aquí no le puedo dar consejo A ti Ni a Polo de música Nunca lo he hecho en mi vida Así es ¿Verdad? Sí Pero De podcasting Te podemos dar consejos Podcasting Sí Pero de contenido Ahí vamos Pero Uno Y eso Esto va para la gente Egoísta No quieren aprender De otra gente Porque te envidia Que tan bien te va Eso Miren Ser egoísta Para mí ser egoísta Es no querer enseñarle a alguien más Cómo hacer algo Eso es ser egoísta O tratar a alguien menos Porque no está a tu nivel O algo así Eso es ser egoísta Pero Ser egoísta Echarle ganas A tus cosas O juntarte con gente Más chingona que tú Porque quieres crecer No es ser egoísta Eso es tú Eso es tú Intentar hacer algo mejor ¿Tú Tuviste que aprender tú En este En esta vida En este journey Yo Yo Una pregunta mejor A ver dígame ¿Qué es la lección más Que has aprendido En este Turno Que traes? Yo siento que Como en esto de las redes Hubo algo que me cambió la vida Así completamente Vámonos Yo me acuerdo que Cuando trabajaba en la mina de oro Un día yo estaba Yo estaba escuchando música A mí me gusta mucho la música Yo siempre me la paso Escuchando música Yo estaba escuchando música Y un compa mío Que le va muy bien La verdad Él tiene real estate Tiene cosas así Él me dijo ¿Por qué no en vez de escuchar música Te pones a escuchar algo Que te enseñe algo? Y es cuando me puse a escuchar podcast Y a los meses Empecé a hacer A hacer TikTok Y eso me cambió Y ese compa Es muy buen amigo mío Todavía yo le hablo Y la chingada Porque Él sigue buscándole A sus negocios Sigue echándole ganas Y yo lo mío Lo de él Lo de él es más Lo empresarial Y los negocios así Con el real estate Y así Y a mí me gustó Acá la pinche famoseada Pero eso fue algo Que a mí me cambió Cuando me dijo ¿Por qué no en vez de Todo el día estar escuchando música ¿Por qué no te pones a escuchar Algo que te enseñe algo? Y ahí Pues Yo dije Tienes razón O sea La música me gusta mucho Pero Hay muchas cosas que no sé Y tengo que aprender El que está listo Para el siguiente nivel Está listo para Escuchar Sí ¿Verdad? ¿Qué dicen? Tienes dos orejas y una boca Escucha más de lo que hablas Pero puedes escuchar Todo lo que tú quieras Pero si no entiendes Hay que escucharlo Eso sí Es que la gente Tiene que poner de su parte Pues cuando quieren aprender Porque hay mucha gente Que cuando les quieres enseñar algo Se enojan O O si les dices Haz esto mejor así Ellos dicen No, es porque no quiere que crezca Es porque Por envidioso La chingada Pero no es así Uno dice las cosas bien Porque uno no es egoísta Es También Probablemente Porque ellos mismos Algo le está sucediendo En su vida Donde Están enojados Como ahorita Si vinimos bien enojados Y ni queremos saludar a nadie ¿Qué traes tú? No es conmigo Porque yo no tengo problema ¿Cuál es tu peo? Dile ¿Qué de qué? Cabrón Dale ¿Eh? Es que de qué Ahí tengo un vaso lleno Que te puedo aventar ahorita Dale verga No, pero Es cierto Y yo lo siempre lo he dicho Yo no tengo la culpa De lo que te está pasando a ti No me vengas a mí Con tus chingaderas ¿Verdad? En pleno así Es que Como yo le dije hace rato Para mí El éxito No es algo que Está escondido Por ahí En un pinche libro Todo el mundo sabe Cómo ser exitoso Nomás que no lo hacen Por huevo Nada Ser exitoso Es solo Tener una meta Bien clara Una meta bien clara Tener una estrategia Y trabajar Y ya Dale, dale, dale Hasta que llegas Donde quieres llegar No es un secreto Cómo llegar a ser Alguien grande No, porque Pero es que Mucha gente no se anima A pasar por todo Lo que tienes que pasar Para ser alguien chingón Todos quieren ver Nomás Los detalles De success La Blue Demon La casa Los carros Donde estás Pero no Nadie está viendo Las horas Los días Las semanas Que le estás echando putazo Nomás para llegar a ese Un minuto de video Sí Verdad Estamos ahorita En presencia De alguien Igual Que ha hecho Todo Compa Polo Que ha hecho todo Es uno de los principiantes De Tik Tok Que sopa Sí, sí, sí Pero para ver todo eso También igual Nadie sabía De las minas de oro Nadie sabía Antes de la Blue Demon Y yo Ah, me tocó Trabajar debajo de la tierra Y la chingada Días de noche Va a ser esa Esa forma Mis manos se miden así Para que las tuyas se miden así Y yo siento Que yo la regué En la forma de que Solo grabé Dos, tres Tik Toks Así en el jale Y mucha gente me preguntaba Que yo que hacía de trabajo Pues pero Pues la regué No regaré eso En grabar eso Porque Pues si era de todo Pues o sea Estar debajo de la tierra En un pinche túnel La chingada Y ver máquinas O también me tocó Me tocó más tiempo arriba Que abajo Pero Pues ver las máquinas Nomás Los trocotes Y la chingada Y mucha gente Sí tenía curiosidad De verlo Pero cuando yo empecé A grabar eso Ya era cuando ya Me iba a salir de trabajar No grabé más Eso para la gente Que mira Tu troca Tu contenido Tu merch Para ti ¿Qué es ¿Qué es el logro más grande? ¿O para ti Estás muy orgulloso de eso? No Pues un logro grande Ha sido La Blue Demon Cómo la he arreglado Eso sí Porque yo Como le dije Yo A los once años Diez, once años Cuando vi a mi primo Llegaron esa troquita La querías Tumbada Cabina sencilla Con el quemacocos Y un pinche sonidazo Se bien perra Yo dije Yo quiero una troca así Pero él la compró así Y arreglada Él no le hizo nada Y yo agarrarme una troca Sin nada Sin nada El cofre con la pintura Toda quemada Y la chingada Troca viejita Y hacerla lo que es ahorita Para mí sí Es un orgulloso Fue mucho trabajo Para llegar a hacer eso La gente que te sigue Obviamente vio este momento La arreglaste La sacaste Y a la semana La choqué Una semana Una semana Salió La saqué un lunes Del shop Del rap Y el siguiente lunes Le partí su madre La chingada ¿Qué era el sentimiento de eso? Porque para otra persona Cuando trabajas tanto Para... No, y ¿sabe qué es lo chistoso? Cuando la choqué Ese primo Que me enseñó la troca Cuando yo tenía 10 años Iba conmigo No La mala suerte Sí, ese primo Con el que Porque yo me acuerdo Que ese primo Iba por mí a la escuela Y en la hora de lunch Y me llevaba a comer Y la chingada Éramos bien compas Y me llevaban su troca Y yo me acuerdo Que el pinche sonido No te dejaba ni hablar Y el pinche quemacocos O sea Yo siempre estaba traumado Con las trocas Que había una sencilla Y el quemacocos Así salido para atrás Y se veía bien chaca ¿Cómo es que chocaste? Vamos a hablar de eso La exclusiva Yo no sé cómo chocaste Mucha gente Mucha gente piensa que Porque justamente Antes de chocar Subió una historia Quemando llanta Yo estaba en una tienda De un amigo mío Se llama Roberto En RR Westernwear Ahí estaba en su tienda Y fui a visitarlo Ahí nomás Y había un montón de morrillos Que llegaron a la tienda Eran como unos 8 morrillos Y todos me conocían Y me pidieron una foto Y me salí para afuera Para que vieran la troca Y dije Le voy a dar un quemón Le voy a dar un quemón Para que ellos lo graben Para esa historia Porque no sé si la gente No toda la historia Que subí quemando llanta No era mía Era una reposteada De alguien que me etiquetó Le di un quemón de llanta Ahí nomás parqueada Y me salí Y me fui Y estaban todos los morrillos Ahí todavía Y le di un pisón Dije Le voy a dar un pisón Para que lo graben Le pisé Y justo cuando le pisé Era como Esa hora del día Que no se ve Pues por el sol Que está bajando el sol Apenas Que no se ve Le di Y un señor Que estaba manejando No me vio Él estaba en un parqueadero También Y se salió del parqueadero Justo cuando yo iba A pasar detrás de él Como que no me miró Por el sol Y justamente Cuando yo iba a pasar Por detrás de él Él se salió para afuera Se reversió para afuera Y sopa Ahí nomás Todo el mundo piensa Que es porque andaba Echando donas Y la chingada Pero no No fue por eso Fue por Pues fue un accidente Fue un accidente Nomás yo Yo le di el pisón Iba un poquito recio Por el pisón Pero Pues no iba muy recio Porque fue un terreno Así cortito Fue una cuadrita A lo mejor Sí, sí, sí Nomás que el señor Por la hora Y yo también por la hora No se veía Y él No nos miramos Pues nomás le dio Y justo cuando Cuando alcancé a mirar Traté de afrenar Pero era muy poquito Era muy poquita distancia Y el golpe no fue tan fuerte Toda la gente piensa Que el golpe fue muy fuerte Pero no fue fuerte Solo fue porque Como la troca está bajita Pegó contra la defensa De su troca Y la defensa es de fierro Y pues el grill de una troca Es de plástico Pues no es nada Y pues se desbarató Toda la chingada Pero no fue que el golpe Fuera tan fuerte Si mi troca estuviera A una altura normal Pues hubiera pegado Defensa con defensa Y ya no se hubiera pasado nada Tenía una pregunta Desde la mañana A ver Dylan Suéltate pa ¿Qué tantos caballos Tiene a Blue Demon? A ver Yo siento ¿Cuánto horsepower tiene? Yo siento como que tiene Unos mil Y la chingada Remanga la chingada Copa Polo Si quema o no quema Si quema o no quema Estoy viendo A ver si le haces Al par al compa Aquí Yo siento Como que tiene Unos mil caballos Y la chingada No Le hicimos Hay un video de YouTube Que subí Del Dino Y La troca original Sin modificaciones Ni nada Solo hacía 250 caballos No trae mucho Y ya Después de lo que le hicieron Subió como a 350 Subió como 100 caballos más 100 o 120 Algo así Pero remanga ¿Cuánto haces? ¿Cuánto haces? Pues es que Esto es To the wheels Pues o sea A lo mejor To the crank A lo mejor Hace más de 400 Pero You should know How much yours have Pero como estoy pesado Esa troca No va No va Pesado cabron Luego esperen Un tiktok Con la de él Le echamos unas Pichas carreras Por ir en sport mode Por ir en sport mode Yo me pongo El pinche bikini Mi compa Polo sabe Es que la cosa Es que esa troca No se agarra nada Nomás le pisa uno Y se queda quemando No se queda No corre pues El otro día Se le apresté Se le apresté al Polo Y se pasó una salida Del freeway Y él le valió verga Él se paró ahí Y se regresó Para toda esa reversión Papá Le valió verga Se paró en la entrada Y se reversió para atrás Y se volvió a meter Al freeway Y yo le dije Písale wey Písale Tomo En caliente levanta Otra vez No pues le pisó Y no avanzábamos Ahí estábamos parados Todavía Y por la troca Ahí estaba sacando Un pinche maderal atrás Y yo le decía Pues suéltale a la gas Para que camine Un pinche nubonón Yo le decía al Polo Pues suéltale a la gas Para que camine Y él le soltó Un poquito Ocupamos Ya que le pongas slicks Nos echamos una carrera Para que se agarre Porque si no Nomás va a caer quemando Voy a también tener Le dije Dile nada Creo que voy a bajar La troca Me está diciendo Que quería bajar su troca De una vieja De una La llevamos Con mi compa Para que la tumbes Yo te la bajo No es pedo Quita en el tequila Ya valió Ya deja la copa acá Se acerda mucho Muchacho Una pregunta Que si te quise dar Y la estaba pensando Desde esa semana Que es algo Que la gente No sabe Del compa Alado Que a lo mejor Tienen un mal Interpreto O algo Híjoles Que será Aquí sacamos Las preguntas buenas Yo siento Yo siento No sé Yo siento Que yo le Le he dicho mucho Mucho a la gente La verdad Creo que si les he dicho Todo La verdad De mis papás O algo Que a lo mejor Quieres aclarar Que como eres O algo Algo de Si alguien te pregunta ¿Quién es Lalo? No el compa ¿Quién es Lalo? ¿Qué dirás? Soy una verga Yo No te creas No No Viejo Pues no No sé La verdad Pues quién ¿Quién soy yo? Pues yo soy un vato Que Pues tiene Tiene un sueño Y está luchando Para llegar a él Es todo La gente La gente sabe Yo siempre Y más la gente Como yo miro mucho La gente que me apoya En los en vivos Y así Siempre Platico mucho Como en eso En mis en vivos En tiktok Y así Yo platico mucho De De qué pienso Y así Y yo siempre He dicho a la gente Que yo mi Mi sueño es llegar A ser alguien grande Y voy a seguir luchando Hasta llegar ahí No importa lo que pase No, no, no Vamos a darle Dale, dale No hay No hay nada Que me ofrene Y yo no tengo freno Yo no tengo reversa Puro para adelante Nomás Se la saben Pero como ¿Qué más? Ahí se queda el río No, yo Me quedo patinando Un rato nomás Pero si avanzamos Ok Ya tenemos Este podcast Ya va para largo Huevo Estamos durando Hay mucho que platicar Acá hay que platicar Mucha historia Mucha historia De lado Que a lo mejor Mucha gente Todavía no sabe Ya Eres más de la Blue Demon Eres más del Del actor En tu contenido Eres más del personaje Sí Eres un papá Así es Eres padre De un niño Hermoso Hay lo que hay Humildemente Humildemente ¿Cómo te ha cambiado Ser padre? Porque no es Nada fácil No es Amaneces un día Oh voy a ser padre Ahora No, no Pues es algo Es algo que te cambia La vida La verdad Para mí Para mí Tener un hijo Fue algo que me Cambió toda la vida Pues porque Yo me acuerdo Antes de Tener mi hijo Yo era Yo era un vato Que Así como les he platicado Que es mi personalidad Yo Yo andaba en la calle Me vale madre la vida Yo andaba en todo A mí me gusta el desmadre Y pues cuando llegó Llegó él Pues Tenía que Convertirme en alguien Responsable Pues echarle ganas A Porque como yo Yo pensaba Y más andando en este sueño Yo decía No pues si un día me quedo sin nada Pues no hay problema No hay problema Yo vuelvo a empezar Y ya Pero ahora la cosa es que No solo soy yo Y es algo que Me hizo Mucho más responsable Me hizo mucho más trabajador Y Me hizo Querer hacer mi sueño Todavía más realidad Porque yo quiero que Yo quiero ser el ejemplo De mi hijo Y yo quiero que Él quiera ser alguien Chingón como yo ¿Sigues el ejemplo Que te dio tu papá también? ¿O cómo miras A ser un padre? Yo sigo el ejemplo Mucho de mis papás Porque Porque yo dije Pues yo salí más o menos Yo creo Si lo hago como lo hicieron a ellos Pues mi hijo también Tiene que salir dos, tres Y Pues si yo Trato de seguir el ejemplo De ellos Porque mis papás Fueron gente que Fueron duros Mis papás fueron duros Yo Tenía que tener mi cuarto bien Tenía que echarle ganas a la escuela O sea Si yo tenía que hacer mi tarea Antes de hacer cualquier cosa Cuando llegaba Si no No me dejaban hacer nada Y Cuando no sé acaso Pues me Me regañaban bien Me regañaban No, el cinto lo tengo Bien medido de mi papá Bien medido lo tengo Lo tengo en la marca Ahí atrás Sí Sí, ahí tengo una cicatriz Ay, güey No, no Pero mi papá Mis papás sí Fueron duros Mi mamá Lo que tuviera en la mano Fue un control O algo Volaba, viejo Si me portaba mal Ahí viene la chanta Pero eso Eso me hizo Me hizo responsable Y me hizo aprender Lo que es bueno Y es malo Y pues yo quiero Hacer lo mismo con mi hijo Yo quiero que él sepa Todo Todo lo bueno Si, viejo Si viejo No se pone las pilas Ahí te va el pinche control Del dish La chingada Pinche control cabrón Para que te acomodes Para que te acomodes Y con señal Y todo Y no es el pinche Amazon El pequeño, güey Es el grandote Es el que viene con la pinche De esta para te Agárrate un pinche martillo Te duele menos, güey No, mames No, mi papá Mi papá sí era estricto conmigo Yo me acuerdo, mi papá ¿Te tocó el cable de la vacuum, güey? No, no tanto así Pero yo, mi papá ¿Estás viendo? El pinche cable de la vacuum Dale, güey No, mames No, yo Yo, mi papá Yo puedo contar Yo creo las veces que me ha Me ha dado unos pajacillos por ahí Para acomodarme Porque mi papá no era alguien Era muy de respeto, mi papá Yo sí Yo sabía cuando él estaba enojado Y casi, casi con que me viera Ya me tranquilizaba Escuchaba la voz y ya Sí, ya con eso Pero Las veces que mi papá Sí me regañó así bien Pues es que yo no hacía nada de caso Que no vayas para allá Y me valía madre Yo me iba y Eso cuando agarraste La noticia Pero ahí agarré bien la onda, güey Pero cuando agarraste la noticia De que ibas a ser papá ¿Qué es el sentimiento, güey? Lloraste No, no lloré Yo me acuerdo que Al primero Me asusté, híjole Y yo le dije Hijo de la voz ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo no sé qué estoy ¿Qué voy a hacer? Yo no tenía un plan Ni nada Yo dije Ahora tengo un niño Que tengo que echarle ganas Para que él viva bien Y yo me acuerdo Que al principio Me asusté Y luego dije Pero Tom Pues qué chingón Voy a tener Alguien así como yo Pues algo mío Algo que viene de mí Y Sentí chido Pero Pero también me dio miedo Me dio miedo ¿Qué voy a hacer? No Son cosas que Uno dice Ok, estoy listo Y luego sale el niño Después de nueve meses Ay, güey Sale Y luego ya Todo el plan que tenías O Lo que tú pensabas A lo mejor no No sigue ese plan No, yo no pensé así Yo no Yo no pienso que Por un hijo O por algo así Tú tienes que dejar de De luchar Por lo que quieres llegar a hacer ¿Va? Yo dije Yo me voy a poner las pilas Y voy a trabajar Aunque tengan que trabajar Y hacer lo del contenido Tenga que hacer todo junto No pasa nada Yo dije Yo voy a trabajar Porque yo quiero llegar A ser alguien chingón Para que mi hijo Quiera hacer algo así Yo dije Yo no quiero Trabajar en un trabajo normal O algo así Que mi hijo vea Que yo hago lo mismo Que hace todo el mundo Yo quiero que él tenga Un papá chingón Que haga algo diferente Alguien me dijo a mí Que el contenido Los videos Todo Nomás es un Es una área Donde estás ahorrando Tus videos Para que un día Tus niños te miren No, pues eso está chingón Va a ver su papá Por ahí chocando La Blue Diamond Y la chingón Para llegar Le voy a decir eso Así le voy a enseñar Le voy a enseñar El video de la troca chocada Eso no lo hagas Ahí no la vayas a regar Yo ya lo hice Sí Creo que es una pregunta Muy buena para esto A ver ¿Tu niño cuánto tiene? Un año y medio Año y medio Cuando él tenga Vamos a decir ¿Ya maneja? ¿Ya maneja a tu niño? No, no más Porque no alcanza la gas Yo creo Si no Si no, sí ¿Qué es algo Que quieres que tu hijo Sepa de ti O que recuerde Siempre de ti? No, pues Está difícil esa Es que yo Tengo que Es que es algo Es algo que Siento que es algo Por la razón Que quiero ser alguien grande Para que mi hijo Siempre pueda decir eso Mi papá era alguien chingón Y yo aprendí de él Yo quiero ser alguien Alguien chingón para él Para ser su ejemplo Es lo que quiero Que siempre recuerde El ejemplo que fui para él So, ahora ¿Por qué te levantas Cada día Cada mañana Semana tras semana Mes tras mes ¿Por qué trabajas Tan duro? Porque Haces eventos Haces tu Tu mercancía Tu contenido Viajas Y A lo mejor A veces Olvidas Cómo cuidarte A ti mismo O estás bien cansado Estás hasta la madre Sí ¿Por qué te levantas El siguiente día No, es que Esa hambre Esa hambre De querer ser Alguien grande Es lo que A mí me motiva eso Me motiva a mi hijo Y Como yo te dije hace rato Nos fuimos a comer Yo dije Yo Yo quiero ser una persona Que cuando ya no esté Aquí en el mundo La gente lo Siga recordando Porque fue alguien chingón Que yo quiero ser Una pinche leyenda Que no se muera nunca Es lo que yo quiero ser Y ser alguien grande Que Que aunque yo Mañana ya no esté No se puedan olvidar De mí Porque dejé Un legado Muy chingón Aquí Es mi meta Es mi meta Es mi meta Esa Y Esas son Las partes De este podcast De este episodio De que gente Lleva a mirar Lalo En otra perspectiva Sí En un escenario Diferente No nomás En el Blue Demon Lavando Echando de gas Quemando llantas En media calle Que se asustaron Los dos viejos Al lado No si En la mañana Me eché un quemón Estaban dos viejitos Al lado de mí Y le di un quemonazo A la troca Es que es parte del show Pues Pues nomás voltearon Nosotros para acá Conmigo Por suerte No mató Los pinches viejitos De no mames De pura suerte No se quedaron ahí Sí Verdad Hay una diferencia Del compa Lalo Y Lalo En cámara Y cuando se apaga La cámara No Yo siento que no Yo así como La gente me mira en cámara Así los trato en persona Yo sí soy Yo soy Yo soy el compa Lalo Así soy yo Off camera On camera Sí Y la gente que Que me conoce Siento que Puede decir lo mismo Que así soy igual Trato igual a las personas Y hago todo igual Hay Hay mucho De lo que estás haciendo ahorita Hay Así es Planes desde el año pasado Entrando a este Hay Cosas que has trabajado En meses Haciendo Y desde que te conocíamos Otra vez Saludos al compa Jonathan Por ponernos todos En un En el rancho En el rancho cochinero Otra vez Rancho cochinero Chao Siempre Has Desde Seguirte Mirando todo el contenido Todo el trabajo Nunca has parado Así es Hay Debe de haber Planes de lo que traes Te ahorita Que viene En proceso Va a salir En unas semanas Estaba esperando Esta pregunta Yo Podemos hablar de eso De que viene Para el compa Lalo En este 2023 No pues Se viene mucho Yo digo que se viene Mucho Voy a sacar Una marca De gorras También Al lado de mi compa Carlos De botines charros Vamos a hacer Una marca De gorras Que va a salir A principios De febrero Para que estén pendientes Mi gente Algo bien Hemos aprendido mucho Gracias He tenido buenos amigos Como mi compa Gallo Fino Como mi compa Dandy Hatz El compa Raúl De Hunger Cone Un saludazo viejo He aprendido mucho De ellos De mi compa Carlos Y Pues me quiero Lanzar a emprender A hacer una marca grande Algo chingón Y también Este 19 de enero Falta poquito Ya unos días Para que salga Mi primer canción Mirada al frente Mi gente Para que la esperen Algo chingón Algo bien ¿De dónde genera Esa canción? No pues Esa canción Me la pasó Un compa Que se llama Fernando Ayala Que es un compa mío Y pues compone Rolas muy chingonas Y me la enseñó Y dije Pues vamos a cararle A cantar A ver que sucede Yo de morrillo Desde morro Es lo que quería ser Yo quería ser cantante Siempre me ha gustado La música Vamos a sacar Ese pinche video Desde los 3 años Con la banda Híjole chingón Lo vamos a encontrar Me cargó Vamos a ir a través Sí Tenemos que ir a través A través de los 4 años Para que podamos Hacer eso Que es el primer episodio Que estamos Grabando en este año Para la siguiente vez O la gente Que te está siguiendo Desde ahorita Que se deben de ver Al final de este año Que hay La música Las gorras ¿Qué más? No pues La música Las gorras La marca de Trocas Y esmarle También a todos los que Desde que empecé Porque esa marca La empecé hace mucho Ya en septiembre Del 2021 Empecé esa marca Y pues todos los que Están ahí Y compran la mercancía Muchas gracias Les quiero decir Y esperen más diseños Y esperen unas gorras Bien placosas Ahí con mi copa Carlos Se va a llamar Stone Hats Para que los vayan A seguir en Instagram Y mucha música El plan es sacar música Y el plan es Empezar a elaborar cantando Porque a mi me gusta cantar Y yo quiero ir a todas las ciudades Y cantar Es lo que me gusta hacer Para que esperen Esa es una meta este año Vámonos Recio Ahorita Antes de que te la eches Nosotros somos Un podcast De Motivación ¿Verdad? Primero Hay una frase O algo que te han dicho Tú recuerdas Que Te nace en la mente Que para los que Te están viendo Escuchando Y Nuestros seguidores A nosotros Que también Les puedes dar un consejo Así Chingón No pues Pues tengo varios Yo pienso que A mucha gente Yo les digo que Que no tengan miedo Y si van a soñar Algo Sueñen algo grande Porque Si no Mejor no pierdan Su tiempo Si le van a tirar Algo Tírenle algo chingón Porque todo se puede En esa vía Eso sí Hell yeah I love that So Ahorita Los que están Viendo ahorita No se vayan No se vayan Porque Este podcast Todavía no se acaba Todavía no se acaba So Before we Before we end this one Dylan Can we get in the shot bro Oh yeah bro I've been waiting For a shot dude A little toast Alive Look at that Hey 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 Whoa 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 Hey Whoa Dylan 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 Se manda El Dylan Bravo Te calienta la garganta Híjoles ¿Cómo? ¿Qué dijo? Nah no I'm just fucking around Nah La verdad No tiene vergüenza El Dylan Viene con todo Menos vergüenza Sí A huevo A huevo Eso no se lo alcanzaron a meter No Pero este podcast Este show Este episodio Con Con Lalo Ha sido algo Pasado de lanza Algo bien Algo bien Algo bien Algo bien Su café Su tequila Su whisky Lo que estés Agua Pero tomen algo Pero tomen algo Tomen algo Porque Hay que andar hidratados Sí Pero it's also life Ya tú sabes Salud 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 Que rollo plebada Aquí presentándoles Mi primer canción Mi primer sencillo Que sale este 19 de enero Para que lo esperen Mirada al frente Rasquele viejón A paso lento Seguimos de pie Yo no paro Voy pa' arriba Mi apa Me enseñó a trabajar Y no lo voy a defraudar La escuela no se dio Pero hay pa' más Sangre buena Yo he de cargar Por mis venas Me acompaña Soy tranquilo No se me confundan Hasta este punto Vamos bien Mirada siempre al frente No me rajo Sigo al cien Sé que todo Llega Un día A su fin Pero mientras Sigo aquí Poquito a poco Voy a Sobresalir Ay no más Ahora sí Quinto intento Porque apenas Le estaban haciendo Hace 20 minutos Pero está perra Échale No de que está perra Está perra Güey ya me puso Ebrio Este pinche Trajita Aquí presentándoles Otro sencillo Que está próximo En salir Todavía no tiene nombre Está recién cocinado Pero ve que le parece Compa Polo Vámonos recio Échese Compa Polo Chao Échese Aquí en la vida Seguiré siendo Yo el mismo Nunca he cambiado Pa' los que estuvieron Aquí ando al llavazo Solo se fue dando Y ando sin pensarlo Me gusto y aquí ando Cambié las libretas Por bolsas de agramos Y yo sé Que mi madre Siempre quiso tener A un hijo Como que se portara bien Perdón madre Le fallé No me arrepiento Del camino Que quise hacer Lo he hecho Hecho está ahí No hay por qué Vuelta para atrás No volveré Chao Ay no más viejo ¿Cómo se le hizo con Popolo? Pues la estabas haciendo Hace como 20 minutos ¿No? ¿Así? Esta perra Esta perra ¿A chingas o qué? Sí Ay no más clava Pa' que la esperen Este es el ending De este episodio Con el compadrado I believe your name De este episodio You know We had a little special guest Follow G Coming out Make sure you subscribe Make sure you tune in Make sure you share the podcast Compártelo con todos La novia El tóxico La tóxica Suscríbete Suscríbete Dale a like Dale a botón A las notificaciones Ya sabes Wow And that's mi lengua Pero el tóxico Ya sabes Vámonos Vámonos No 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 Sólo No 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 Justento Dos 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 ¡Suscríbete al canal!